Era la noche, pasaron dos colombianos, una mujer y un hombre por el puesto 38 donde estoy trabajando y el diálogo que tuvieron entre sí, mientras el varón con sus ojos señalaba el lugar donde yo estaba trabajando le preguntaba a la mujer, ¿te lo vas a comer o no te lo vas a comer al final? esto entra dentro de los diálogos del uso y expresión que le dan a la mantis religiosa que un salvaron lo roba y después lo mata para quedarse sus cosas, ya lo habían empleado antes cuando yo estuve en La Boca, en una pensión que iba a trabajar a un restaurante estaba en barracas y me iba a trabajar, me iba a pata al barrio La Boca en la pensión donde estaba, había colombianos, venezolanos y habían operado sobre evidencias que yo tenía como Gabriel también había operado sobre evidencias que yo tenía, como también otras partes entonces ese uso y adquisición de audios y de pertenencias mías que lo hicieron varias personas en distintos momentos, Nicolás Morales también, otras personas también y la representación que después se da, donde se da el diálogo se tratan de representar diálogos de la vida cotidiana en paralelo a diálogos de la vida política yo digo en este local lo mismo que dije a nivel partidario yo nunca tuve jefes ni los tendré, no los tengo ni los tendré el local ese es de otra persona, yo estoy trabajando ahí me ha empleado otra persona ahí pero es muy diferente la vida de quienes asumen jefes a la vida de quienes asumen la obligación propia de uno de laburar completamente diferente el material de ahí adentro está dominado por la persona que es dueña de ese puesto y demás salvo las cosas que llevo yo, cosas que lo charlo con él y demás y aún así el control sobre ese lugar en sí sobre las pertenencias de ese lugar en sí corresponde a otra persona con todas las variantes y excepciones que se puedan citar del caso en referencia a este paralelo que yo hago de la vida partidaria y la vida cotidiana que no sé si es tan distinta difiere de la manipulación que los medios quieren hacer del paralelo que ellos hacen y que los partidos quieren hacer del paralelo que ellos hacen cuando el JP Descamisados decía que trataba con Colombia y una piba en un kiosco colombiana estaba tratando conmigo y aparecía en Colombia un grupo anarquista que publicaba laburos míos y tergiversaba roles aplicándole la autoría de mis obras a mujeres y demás sucedía al mismo tiempo que me robaban varones de distintos partidos y demás entonces esa conflagración de de corrupciones no me parece que sea un ejercicio que garantice las izquierdas por eso yo hace poco dije ninguna de las personas que yo voy a obrar en estos 10 años son representativos de la clase obrera no defienden la clase obrera de hecho persiguen a los obreros y persiguen a los cuadros militantes no son formadores de cuadros militantes son destructores de cuadros militantes ni forjan estadistas ni forjan cuadros militantes y que el espacio de banalización de las ideas tenga como exponentes políticos a personas tan pedorras en todas las escalas de poder de medios y de partidos demuestra claramente que mi crítica construida a través de los años y que no la ejerzo simplemente ahora sino que llevo años diciéndolo no solamente es cierta primero que nada bajan tratan de bajar a cualquier persona que está ascendiendo por mérito propio o sea cada persona que está ascendiendo por mérito propio en una construcción propia siempre la infiltran la tratan de boicotear hacen un montón de acciones que luego repercuten en favor de un sistema policial represivo y judicial y en detrimento de las clases oprimidas en favor de las clases opresoras por consiguiente omitir esto del análisis de cuál es qué es lo que genera qué es una estupidez no se puede omitir jamás jamás si vos querés atacar un problema no podés estar promoviendo públicamente que la problemática sociales que las clases dominantes y jugar en favor de ellas todo este ejercicio demuestra que ninguna de las personas ha entendido absolutamente nada ni de lo que leen ni de lo que portan como remeras ni de lo que dicen representar definitivamente hay un debate hay un debate pendiente que lo obstruyen y lo evitan las mismas partes porque la censura es una forma de postergar debates cuando un debate es urgente y se lo posterga y se lo posterga y se lo posterga es porque no se quiere superar ese error cuando no se quiere superar un error histórico y se lo quiere seguir ejerciendo y darle continuidad a ese error histórico no es muy difícil anticipar que el resultado posterior a la continuidad de lo que ya vimos como fue no será muy diferente a los resultados anteriores las palabras exactas que usé fueron no será muy diferente entonces como no es muy diferente la censura y el acoso y como además otra de las cosas que hacen es hacer de cuenta que hay un montón de sectores que tenían una enorme deuda conmigo y prometieron que bueno que iban a reparar a saldar sus cuentas y sus deudas de algún modo lo que hacen siempre es esto un sector político que está en pacto con otro juega al policía bueno y al policía malo uno oprime el otro ante la necesidad dice bueno yo te puedo que puedo hacer a ver y yo tengo acá una changuita para que vos hagas qué sé yo entonces después lo que comentan representan obviamente después mandan algún militante y demás hacer alguna representación de que me han dado algo de que me han ayudado todo verso o que le van comentando a los demás el chabón está en este lugar ganando muy bien también verso mentiras es dueño de tal cosa y por eso nos deja sus obras y qué sé yo otra mentira más siempre hicieron eso en el arreglo empiezan a usar un montón de personas la buena fe de un montón de personas se quedan toda la guita que recaudan así funciona sistema medios y sistema partidario y sistema laboral se quedan toda la guita que recaudan claro después necesitan un boludo que reventar tal se afanó todo y siempre quedan los mismos con el mismo sistema por eso se asesinaron a tantas pibas después de usarlas no por una cuestión de machismo por eso la cuestión del machismo viene con el tema de los celos de los que que tienen algunos personajes que son porongas partidarios que sí son choborras golpeadores de mina ¿me entendés? tienen más de un prontuario encima algunos nunca llegan a nivel judicial por el mismo poder porque tienen ciertos personajes y algunos de estos personajes tienen saco y corbata y lindos autitos de alta gama así que no las cosas no son como las cuentan los medios son bastante diferentes etc que ahora yo